A la vista de que este ayuntamiento es propietario de la siguiente parcela. Bueno, pues un pleno puramente de trámite, de trámite administrativo para dar pie a una implantación de nuevas explotaciones de ganado o vino. Pero luego, sobre todo también, como punto importante, informar a la población de esa inversión que vamos a realizar en un centro emblemático para nosotros, como es el centro Buñuel Calanda, un centro que desde el año 2000 se ejecutó a través del 1% cultural y que creo recordar que el ministro de Fomento, por aquel entonces, Álvarez Cascos, tuvo a bien la realización de ese proyecto magnífico para los calandinos. Pues, como digo, y el problema de las no fiestas, que lamentablemente no se pueden hacer, pues hemos decidido hacer una modificación presupuestaria que vaya encaminada, como digo, a esa rehabilitación de ese centro tan importante para nosotros. Un centro que, como digo, que lleva 20 años sin cometer ninguna reforma y que desde el equipo de gobierno, pues entendemos que era necesario, porque para nosotros el centro Buñuel Calanda es muy importante, la cultura de nuestro municipio es muy importante y también como centro turístico de nuestra localidad. Y, bueno, también queremos informar a los vecinos de Calanda, es que, como se informó en el último pleno, pues ya se ha concedido por parte de la Jefatura de Tráfico Provincial, pues, como digo, las competencias a la Guardia Civil de Calanda para su régimen sancionador. Es decir, ahora los viandantes y los que conducen sus vehículos por el municipio tienen que tener cuidado, porque, como digo, ahora ya no es una competencia de este ayuntamiento, sino que es una competencia de la Guardia Civil. Por lo tanto, vamos a hacer un llamamiento hasta el próximo día 14 de octubre, cuando, a partir de ese día, a todas aquellas personas que no aparcan de forma adecuada o que no respetan las señales de tráfico, pues, pueden tener una sorpresa por parte de la Guardia Civil en forma de denuncia. Y, como alcalde, pues no me gustaría llegar a ese caso. Vamos a informar a todos los habitantes del municipio, vamos a dar esos 14 días de plazo, vamos a ir informando a través de los bandos y de notas que vamos a ir poniendo por todos los vehículos que consideremos que están mal aparcados, porque, como digo, esa competencia pasa a la jefatura de tráfico y va a ser la Guardia Civil la encargada del ordenamiento del tráfico en nuestro municipio. Es una muy buena noticia, porque, a partir de ahora, pues, seguramente aquellos que no aparcan de forma adecuada, pues, les va a dificultar, les va a ser más difícil. Pero, en definitiva, lo que queremos y lo que queremos conseguir es, pues, tener ese pueblo, ese pueblo ordenado, ese pueblo que todo el mundo respete las señales de tráfico y, sobre todo, ese pueblo en el que los viandantes y los conductores disfruten de su municipio como lo hacen en otros y en muchos municipios de nuestra comunidad. Hace unos días, la familia de uno de los fallecidos, lamentablemente, de aquí, de Calanda, de Víctor Romero, pues, se dirigió a este ayuntamiento solicitando, pues, que nos pronunciáramos también como ayuntamiento de Calanda, como concejales, en esa condecoración para ellos y para nosotros que no ha sido pertinente por la situación y por la situación que se está desarrollando y por estar todavía en ese juicio, todavía sin resolución. Y, como digo, pues, a solicitud de esta persona, de la hermana, concretamente, de Víctor Romero, pues, este ayuntamiento hemos tenido a bien llevar esa declaración institucional en el que dice el aplazamiento de la condecoración, pues, a esos profesionales de la Guardia Civil esperando que se resuelva el juicio y, a partir de ahí, pues, será otra situación. Nosotros, como digo, a petición expresa de la familia del interesado, nosotros, por respeto y por cariño a esa familia, pues, decidimos, como digo, llevarlo a la comisión pertinente y al pleno de hoy, fecha 29 de septiembre. Como punto importante, sobre todo, a las fechas que se avecinan, esas fechas de no fiestas del Pilar de Calanda, que, lamentablemente, no vamos a poder tener, pues, yo quiero hacer un llamamiento a todos esos jóvenes, pero no tan jóvenes también, que deciden ir a esas peñas. Yo quiero recordarles que está prohibido por el boletín oficial de Aragón de fecha del 19 de septiembre. No se puede acudir a las peñas y no se puede, y yo les pido, pues, eso, un respeto, les pido consideración, sobre todo porque nos jugamos mucho y, sobre todo, también porque la experiencia nos dice que, cuando ha habido fiestas en otros municipios, pues, lamentablemente, a los días siguientes han aumentado los números de casos de COVID. Y yo quiero, como digo, como alcalde, pues, me gustaría interiorizar, hacer interiorizar a todos los ciudadanos de Calanda, que son unas fechas comprometidas, pero que todos tenemos que seguir trabajando, que todos tenemos que seguir remando en la misma dirección, porque no queremos tener desgracias personales en nuestro municipio y así lo vamos a seguir haciendo durante todos estos días, porque creo que la ocasión lo merece y la situación es extremadamente difícil. A la vista de que este ayuntamiento es propietario de la siguiente parcela, esto es rústica, cita en término de Calanda, en partida el Enciscar, parcela 591, polígono 13, se haya inscrita en el libro de inventario de bienes, en epígrafe 1.1, y visto que considera conveniente proceder a la declaración del expresado terreno como parcela sobrante, porque su reducida extensión, 1.442 metros cuadrados según catastro y 1.050 metros cuadrados según título y su ubicación colindante a un camino y a una única finca privada, por lo que no es susceptible de utilización o aprovechamiento por el Ayuntamiento de Calanda. A la vista de los siguientes antecedentes, esto es providencia de la alcaldía, informe de secretaría, providencia de la alcaldía, informe de servicios técnicos, certificado de registro de propiedad, certificado ambiental de bienes, informe de intervención, realizar la tramitación legalmente establecida, la comisión por unanimidad de los asistentes propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la declaración como parcela sobrante del terreno descrito en los antecedentes. Segundo, someter este acuerdo a información pública por plazo de un mes, mediante la publicación de anuncios en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que durante este periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. Y tercero, en caso de no presentarse reclamaciones, este acuerdo quedará elevado a definitivo. Yo creo que ha quedado bastante claro también por parte de la secretaria, no merece ninguna aclaración al respecto, pues pasamos a su votación. Bueno, pues votos en contra, abstenciones y votos a favor, pues por unanimidad de los asistentes se aprueba el séptimo punto del orden del día. En la actividad de control pasamos al número 8, a las resoluciones de la Alcaldía. Os han llegado por correo las resoluciones, alguna aclaración o alguna cosa que queráis comentar. Pues pasamos al número 9, informes de Alcaldía y de concejales con delegación. Tiene la palabra el concejal delegado de Hacienda y de Juventud y de Deportes, Óscar Lengo. Gracias por lo de joven. Bueno, como concejal de Deportes simplemente informar y comunicar que si las condiciones sanitarias nos lo permiten, nuestra intención es abrir las piscinas climatizadas el 1 de noviembre. Pues ya después de haber hecho el recondicionamiento de la piscina grande, que se han invertido más de 50.000 euros en ella, se ha subido un poco el vaso de la piscina para que se puedan hacer las actividades de invierno y se ha cambiado la rampa porque la rampa donde estaba molestaba a todas las calles de las personas que querían nadar y además, como era una rampa, valga la redundancia, había gente que se resbalaba. Entonces se ha decidido hacer unas escaleras en un lado de la piscina para que se pueda nadar como una piscina olímpica y se pueda dar la vuelta de la forma adecuada y demás. Y después simplemente, bueno, los que estamos aquí ya lo conocemos porque estuvimos en la recepción el pasado día 19 de Seba Nerone aquí en el Ayuntamiento y me gustaría reiterar el agradecimiento a Carlos Blázquez, que es la persona que ha decidido impulsar de nuevo el proyecto aquí en Calanda, el proyecto del Padel, con la reforma de dos pistas y está en vías de desarrollo, las otras dos y quizás la construcción de otra nueva, va a hacer una inversión importante para un pueblo como Calanda, que es de más de 250.000 euros y creo que le debemos apoyar, tanto desde el Ayuntamiento como personalmente, en el hecho de tener en cuenta que hay una persona que ha venido a Calanda a jugársela sin tener ninguna necesidad y un recuerdo y un agradecimiento al que creo que es quizás el más importante de todos, que fue Pepe Balfagón, un vecino conocido por todos nosotros y querido por todos nosotros y que lamentablemente hoy ya no está entre nosotros. Así que como concejal de deporte esto es lo que me gustaría informar. Muchas gracias señor Luengo. Tiene la palabra la concejal de Asuntos Sociales, la señora Mulet. Simón Mulet. Buenas noches a todos. A ver, desde la Concejalía de Asuntos Sociales de Educación, quiero informaros que el pasado 7 de septiembre comenzó el curso escolar escalonadamente, con normalidad y con todas las medidas de seguridad contempladas en el plan de contingencia. La brigada del ayuntamiento se encarga de desinfectar las entradas y todo el patio y luego hemos ampliado el servicio de limpieza a una trabajadora que se encarga de limpiar el colegio, las zonas comunes por la mañana. Luego también como medida de seguridad para facilitar el acceso de los niños al colegio desde el ayuntamiento, decidimos cortar el tráfico, el tráfico que viene de la avenida de Diputación al acceso a calle San Roque en los horarios de entradas y salidas. Y luego también quiero resaltar la excelente labor de la brigada del ayuntamiento, miembros del AMPA Manuel Mindán, el equipo directivo del colegio y los padres voluntarios para el acondicionamiento de la biblioteca y el patio del recreo. Estas reformas en el patio y la colocación de pizarras han facilitado a muchos profesores que puedan dar las clases al aire libre, que es muy importante. Y a ver, ¿qué más? En la Escuela Municipal Infantil también ha comenzado el curso con normalidad. Tenemos ahora cuatro aulas, como ya os expliqué en su día y hemos ampliado la jornada de una trabajadora, media jornada más a jornada completa con una cuarta profesora. Informar también que Educación de Adultos comenzará en breve sus clases con las medidas de seguridad establecidas y la contratación por parte del ayuntamiento de la profesora de apoyo. Por otro lado, del Centro de Salud os comento que tras reunirnos con sus responsables, con la coordinadora y viendo sus necesidades desde el ayuntamiento, hemos solicitado a Dirección Médica de Atención Primaria un auxiliar administrativo más para mejorar la atención de los usuarios. Y por último, del Centro de Residencia Alcalanda, el pasado 17 de agosto se incorporó a la plantilla, como todos sabéis, Carlos Roig, que está desarrollando labores de mantenimiento, adecuación y reparación de las instalaciones, siempre en beneficio del centro de los trabajadores y residentes. Y lo más importante del Centro de Residencia Alcalanda, que a día de hoy la situación está tranquila, siempre gracias al esfuerzo y cuidado de todos los trabajadores. Y por mi parte nada más. Pues muchas gracias señora Simón. Y tiene la palabra el concejal de Agricultura y Eficiencia Energética, Miguel Fraga. Buenas noches a todos. Bueno, los puntos que voy a exponer, este primero es sobre el tema de caminos, que se acabó de ejecutar la obra del camino de Tiro al Bolo y Camino al Cañiz. Una vez que se terminó de trabajar con las máquinas de la comarca, nos propuso desde la DPT hacer el riego asfáltico que estaba solicitado y que de forma habitual toda la cena. Ese riego asfáltico suponía alrededor de 4.000 metros cuadrados, del cual una parte lo subvenciona la EPT y otra lo hace el ayuntamiento. Para terminar ese camino faltaban otros 4.000 metros y lo que decidimos fue hacerlo con dinero propio, con dinero del ayuntamiento. El camino yo creo que ha quedado en buenas condiciones. Era un camino que se había empezado por la parte de arriba, o sea, por la parte del Tiro al Bolo y se había empezado por la parte de abajo, cerca de la Fuensalara. A la hora de echarle el riego asfáltico, parecía lo más lógico hacerlo allí porque el camino estaba recién adecuado, estaba recién arreglado y después anteriormente sabíamos que había habido bastantes solicitudes para que se hiciera. Ese fue el motivo por qué se desarrolló ese camino. También este fin de semana, como todos sabéis, se inauguró la exposición de fotografía por la Feria San Miguel. Este año va a ser el único acto que va a tener la Feria de San Miguel, ya que por los motivos lógicos que todos sabemos no se puede hacer otra cosa. Se ha iniciado el primer concurso fotográfico, se dieron los premios a falta del premio del público que se dará el día 18 cuando se clausure. La feria va del 26 al 18 de octubre. También se comunicó en el inicio de esta exposición que Vicente del Bosque volvería a ser el embajador del melocotón de oro por un año más. Él estaba dispuesto, pues como tampoco podíamos hacer actos de presentación, parecía ha sido un buen embajador desde nuestro punto de vista y estamos todos de acuerdo. Y luego el último punto, como también la mayor parte de la gente se abrió, soy concejal delegado de la Plaza de Toros y este año, por los mismos motivos que estamos comentando, la feria de Calanda de Taurina no se va a llevar a cabo por motivos de concentración de gente, no por otro motivo. Así que por mi parte nada más. Pues muchísimas gracias señor Flaga y como alcalde, pues primero informar, reforzar la idea de ese cartel. Hace el pasado día 19 de septiembre, pues tuvo lugar la concesión de ese premio al cartel de no fiestas que también decidimos llevar a cabo por este ayuntamiento. Un cartel en el que había pues 18 propuestas, un cartel que lo hizo, que fue el resulto ganador José Ramón Añaños, una persona pues con vínculos en Calanda, con vínculos afectivos a la cual pues le agradecemos y le felicitamos porque en su cartel, a nuestro entender y al entender de toda la comisión, pues fue aprobado por unanimidad esa concesión, pues queremos felicitar porque como digo, pues representa muy bien lo que está siendo este año, que lamentablemente pues no vamos a poder celebrar esas fiestas. Informar también, como ya se ha dicho aquí, de la obra de rehabilitación del centro Buñuel Calanda, una obra que va a suponer 30.000 euros para las arcas municipales, que vamos a invertir en su mantenimiento, porque lamentablemente pues es un edificio que desde que se construyó, allá por el año antes del año 2000, pues todavía no se había llevado a cabo ninguna obra de mantenimiento, había que hacer goteras, había humedades, había que eliminar, hay que eliminar la clavragoya, que por condensaciones pues produce como digo, ese tipo de goteras, pero también a nivel informático, pues había que rehabilitar o reformar o poner en funcionamiento ese bombo y libro temático que nos explica la historia del centro Buñuel Calanda. Como digo, desde hacía 20 años que no se había hecho, que no se había gastado y desde este ayuntamiento hemos tenido a bien, porque para nosotros la cultura es importante y la cultura tenemos que respetarla y es un centro emblemático en el que todos los calandinos no lo reflejamos y tenemos que seguir trabajando en ello. También quiero informar que, como todos ya sabéis, el próximo 11 de octubre se va a hacer entrega de la medalla de la calandria al centro residencial Calanda, por los motivos que todos sabemos, pero también queremos realzar y darle la importancia que merece, que más en esta situación de pandemia y más en esta situación en la que hasta la fecha y ojalá en el futuro podamos hablar así también, no se ha producido pues ningún contagio y la verdad es que, como digo, como equipo de gobierno pues estamos muy agradecidos a la labor que han de todos los trabajadores que están desarrollando su labor allí. Como digo, también a partir de esta semana se hará entrega de los vales de 100 euros que decidimos también y anunciamos en pasados plenos que íbamos a hacer entrega pues a todas esas trabajadoras que han realizado su enorme labor y también con la doble finalidad pues de fomentar, ayudar al comercio y a los servicios de nuestro municipio porque esos, como digo, esos vales al igual que los vales que se dan en Navidad para las trabajadoras pues tienen que ir destinados a gastar en los comercios de nuestros municipios. También quiero informar que con fecha del 25 del 9 del 2020 se publicó el anuncio en el boletín oficial de la provincia de Teruel de la Jefatura Provincial de Tráfico y que en fecha 28 de septiembre de 2020 se publicó el anuncio del Ayuntamiento de Calanda sobre la encomienda de gestión de los procedimientos sancionadores. Esto viene en el pasado pleno, también solicitamos a la Jefatura de Tráfico de la provincia de Teruel que se hicieran cargo pues de las posibles infracciones que lamentablemente comenten los vecinos de nuestro municipio, como aparcar en las travesías en sitios no correctos y que por incapacidad de este ayuntamiento o no tener los servicios apropiados pues no podíamos llevar a cabo y no podíamos denunciar. Así que como digo, a partir de hoy y puesto que ya está publicado en el Ayuntamiento, tiene la competencia la Guardia Civil de Calanda para esas denuncias, pero vamos a esperar hasta el próximo día 14 en el que vamos a seguir avisando pues a todos los habitantes de Calanda, vamos a seguir informando a través del bando, vamos a ir poniendo notas por los coches que veamos mal aparcados para que como digo, a partir de ese día 14 de octubre, pues no se encuentren con una sorpresa negativa para ellos. También quería informar como alcalde, ya sabido, que hace unos días se anunció la llegada a Calanda de la empresa Magma Composites y la empresa Darnestech de la familia Marín Ferrer, una empresa de alta tecnología, una empresa que trabaja, que realiza productos, utensilios de fibra de carbono y también compuestos de alta tecnología, unas empresas pues como digo que van a generar riqueza, que van a generar empleo en Calanda, que es una de las consignas que nos hemos marcado como ayuntamiento y como digo pues es para estar orgullosos que dos empresas se instalen en Calanda, que dos empresas generen empleo y dos empresas generen actividad económica. Informar también pues previo los trabajos pertinentes que tiene que hacer pues esto, este empresario, pues decir que podíamos anunciar que a partir de la primavera del año 2021 esa empresa ya estará en pleno rendimiento. Así que creo que es una buena noticia para todos los calandinos y más también en una situación pues como la que todos estamos viviendo. Y ya por acabar pues quería hacer un llamamiento a todos los calandinos, un llamamiento porque están próximas las no fiestas de Calanda del Pilar que se tenía que celebrar a partir del día 11. Todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo, somos conscientes también de la situación que otros municipios a raíz de las fiestas locales pues han sufrido numerosos contagios y por eso desde el ayuntamiento pues vamos a pedir durante todos estos días pues cautela, vamos a pedir responsabilidad y vamos a pedir también, vamos a decirles pues simplemente lo que dice el boletín oficial de Aragón con lo que respecta al uso de las peñas y es que dice en su punto 23 del boletín oficial de Aragón del 19 de septiembre del 2020 que la celebración de fiestas, verbenas y otros eventos populares podrá autorizarse por la autoridad sanitaria en su caso siempre que la evolución de la situación epidemiológica así lo permita a partir del 31 de diciembre del 2020 quedando entre tanto suspendidas y asimismo la actividad desarrollada en peñas o locales para fiestas, verbenas y otros eventos populares es decir que está prohibido el uso de las peñas en nuestro municipio pues tiene la palabra la señora Malos gracias, bueno pues nosotros queremos plantear dos cosas, que los miércoles las personas que acuden a la extracción de sangre en el centro de salud pues tienen que esperar bastante rato de pie en la calle muchas de ellas son gente mayor y no pueden estar tanto rato de pie y necesitan pues una silla para para sentarse. Tras recibir varias quejas de vecinos y vecinas de Calanda con este tema el grupo municipal socialista presentó una instancia en este ayuntamiento, dábamos como posible solución que se colocasen por parte del ayuntamiento 10 sillas antes de la extracción y se retiraran una vez se finalizaran. Así se aliviaría la espera de la gente que realmente lo necesita porque los bancos que hay pues no son suficientes para la cantidad de gente que va a la extracción de sangre. Creemos que el ayuntamiento, que somos todos debe aportar pues a las peticiones que demandan los calandinos y las calandinas para eso estamos estamos aquí. La contestación por parte de este ayuntamiento a nuestra propuesta ha sido que no, que se están valorando diferentes propuestas y que la idea que planteamos no es viable. Estamos con este problema desde el mes de marzo no sé cuánto tiempo más hay que esperar para solucionar este problema ya que lo que hay que intentar pues es dar solución de manera rápida y eficaz pues a los problemas que vayan surgiendo y no entendemos esa negativa sin dar otra solución al problema presentado hasta el día de hoy. Eso por un lado. Quiero volver a plantear en el estado en el que se encuentra la senda del Guadalopillo en el pleno del 9 de julio ya expliqué lo dejado y sucio que estaba todo el pueblo y en las condiciones de abandono que se encontraba la senda del Guadalopillo. Se me contestó que se iba a empezar a trabajar en acondicionar la senda ya que debido a la tormenta gloria y a la pandemia no se había podido realizar hasta ese momento. Estamos a 28 de septiembre y no sé por qué todavía no se ha solucionado ese problema tan demandado por los calandinos ya que es un lugar muy bonito para dar paseos tanto los vecinos como los visitantes. Es una de las obligaciones del ayuntamiento el mantenimiento de esta senda y creo que ahora no hay ninguna excusa para esa dejadez y ese abandono y falta de cuidado. Resulta peligroso intentar dar un paseo por allí ya que está en un estado pues bastante lamentable. Se ha creado por parte de este ayuntamiento una mesa de turismo para impulsar una marca para Calanda y así atraer turismo potenciando nuestros recursos ya sean culturales, tradicionales, sobre nuestro entorno natural, etcétera. Y no sabemos o no estamos manteniendo ya lo que teníamos de antes. Espero no tener que volver a pronunciarme sobre este tema dentro de dos meses en el próximo pleno porque bueno querrá decir pues que os da igual el entorno natural os da igual también las demandas de los calandinos. Nada más. Gracias. Muchas gracias señora Palos. Pues a la primera pregunta le contesta la concejal responsable, la señora Simón. Buenas noches otra vez. Te contesto ahora y te contesté en su día por teléfono. No entiendo por qué la has traído al pleno porque ya te lo dejé bastante aclarado. Creo yo, vamos, no sé. Estuve hablando con la coordinadora del centro de salud y ya te expliqué por qué no se pueden colocar esas sillas en la rampa. Bueno, os expliqué por qué no se pueden colocar las sillas. La negativa viene del centro de salud. Las sillas no se pueden colocar en la rampa porque es un acceso para la ambulancia en caso de urgencia. Entonces no se pueden colocar. Yo precisamente estuve el miércoles en las extracciones y no había tanto problema. Iban escalonando las entradas y se iba metiendo la gente y la iban sentando. Estarían alrededor de cinco o seis personas dentro del centro de salud. Esa es una solución de las que están buscando. Están buscando más soluciones que sería escalonar las citas. ¿Vale? Tendría que citar a la gente en lugar de citarlos a todos a las ocho y media o a las nueve menos cuarto como los citan ahora, pues los irían citando escalonadamente. Esa es otra solución. Y otra, que se me olvidó decirte, lo de las sillas no se pueden colocar tan bien porque si se siente una persona, en el momento que se levanta esa persona, esa silla se tiene que desinfectar. Es un foco de contagio, ¿sabes? Entonces tampoco se podría hacer que te lo explique tan bien. Pues ya está. Es que no veo ninguna otra. Creo que desde el centro de salud están intentando solucionar ese problema. Es una situación complicada y no se puede hacer otra cosa. Si respetando las medidas de seguridad que hay y los protocolos de limpieza que tiene que haber. Si respetamos eso, de momento se tiene que hacer así. Y ellos están buscando una solución. Desde el que la solución nos la tienen que marcar ellos. Nada más. Sí, bueno, estoy de acuerdo que la situación no es fácil. Que la situación no es fácil. Tiene la palabra la señora Palos. Que todos entendemos que la situación no es fácil. En eso estamos de acuerdo. Pero sí que se puede solucionar que la gente mayor no esté tanto rato de pie. Si ahora se empiezan a solucionar los problemas, empiezan a poner alguna solución, pues me alegro mucho. Pero hemos estado muchos meses que no se estaba poniendo esa solución. Y aquí estamos todos para aportar y para apoyar y para dar posibilidades de, pues eso, intentar dar solución a los problemas de los calandinos. Ya está. Solamente es eso. Cualquier cosa que necesites por nuestra parte os vamos a ayudar. Y siempre daremos voz a los calandinos que creemos que como grupo municipal lo podemos y lo debemos hacer. Ya está. Gracias. 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 Vuelvo a reafirmar que si tienes alguna protestas y si te pueden hacer caso pues nos gustaría desde el ayuntamiento de calanda pues que se nos hiciera llegar esa subvención porque como digo al final las arcas públicas son las que son tenemos pues bueno los compromisos adquiridos pues en ese presupuesto y ahora mismo atenderlo y dada la complejidad de la obra pues no es el hecho que baje la brigada o ese equipo que se contrató por parte del ayuntamiento para poderlo realizarlo porque necesitamos ayuda logística ayuda de una grúa de considerables dimensiones y ya que lo reparamos pues la idea repararlo bien hacer esos pivotes hormigonados que no estaban que sabes que eran de tierra y que no lo que no podemos hacer es repararlo mal repararlo y que al año que viene en otra riada pues nos encontremos en la misma situación. Pues sin más asuntos que tratar en el orden del día pues agradecer a todos los que hayáis querido estar aquí con nosotros agradecer también a la comarca al grupo de comunicación en la comarca y agradeceros también a todos los concejales y esperando vernos en el próximo pleno. Así que nada más, muy buenas noches y muchas gracias. 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 Gracias.